Yo hice esto, así, cuando quedé con el manojo de cabello en la mano. Con nostalgia, doña María aún recuerda la primera vez que la quimioterapia le tumbó todo su cabello. Yo coloqué una bolsita acá al lado del espejo y yo me cogía el pelo y lo hice. Yo hice esto, así, cuando quedé con el manojo de cabello en la mano. Con nostalgia, doña María aún recuerda la primera vez que la quimioterapia le tumbó todo su cabello. Yo coloqué una bolsita acá al lado del espejo y yo me cogía el pelo y lo iba echando ahí, yo lo miraba y lloraba. Un llanto que no la dejaba en paz desde hace cinco años. Todos mis hermanos estaban ahí llorando y entonces les dije, ¿por qué lloran? ¿por qué tengo cáncer? De verdad, y si me puse yo a llorar. Señora María Irma, ¿pensó que por el cáncer se iba a morir? A uno le dicen cáncer y la palabra acá es muerte. Según el último reporte del Ministerio de Salud, durante la última década han muerto más de 22.174 mujeres por cáncer de mama. Nosotros tenemos más de 10.000 pacientes atendidos de cáncer, tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico. Pacientes que desde la institución prestadora de servicios de salud más importante del eje cafetero, son tratados en la unidad de oncología, su referente en atención universal. Nosotros aspiramos que con todos estos nuevos servicios que estamos generando, podamos darle la integralidad suficiente para que las personas no tengan que buscar sitios de atención diferentes a los que tenemos nosotros acá en la clínica. Esta, esta era mi silla. Unidad oncológica que le devolvió a doña María las ganas de vivir. La gloria de ahora toda es para Dios y después para mis angelitos que fueron los que me ayudaron. No, la verdad que ya se quedó el mismo. Acá y acá, la verdad que sí. Lo mismo que ustedes para mí, mis angelitos. Gracias.